¿Qué es este, mamá? ¡Qué bonito! Mira. Mira lo que cortaron. Ah, ¿aquí es nuevo ya? Bueno. No, en realidad no sé si sea nuevo. Sí, pues ya tiene que ser nuevo, hija. Porque por ahí ya por el otro lado era de Espirazo del Diablo. Aquí ya es por acá, sí, esto es nuevo. De donde dimos la vuelta. Esto es nuevo. De donde, ajá, de la ciudad de Durango, ¿no? Sí. Si seguimos así como vamos, en dos horas estamos allá, si Dios quiere. No, 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 cálmese. Hay que disfrutar el viaje. Mira. Ay, qué bueno, macho. Nunca viste una piedra tan alta. No, cuando lo ve a mamá va a decir, yo quiero ir. Sí. Un día después. Ay, Dios mío, que se siente. Ay, pobrecito, se quedaron. Sí. Está pidiendo ayuda. Van allá, les van a ayudar a ellos. Qué buenas gentes. No sé, vamos para, aunque sea, darles el agua. Hay estos que ocurrentes, ¿no? Traen placas de chihuahua, este da. Sí. Con razón. Con razón. Sí, sí. Pues, ¿se imagina, se cae eso o vienen bien agarrados? No, sí, vienen bien agarrados. No, 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 no. Gracias.